¿Sabías tú que cualquier proyecto de sustentabilidad puede verse frustrado por no conocer bien los aspectos legales que envuelve el proyecto mismo? Mi idea en este sentido es que tú entiendas que los desafíos que se dan dentro de la sustentabilidad también pasan por los aspectos jurídicos. Y en esa misma línea es importante que al integrarse a equipos de trabajo, tú puedas entender el vocabulario que hablamos los abogados que nos relacionamos con el medio ambiente. Soy Marcelo Barrientos, profesor del Diplomado en Sustentabilidad de la Universidad Católica y te invito a formar parte de este Diplomado en Sustentabilidad en la Universidad Católica para comprender los aspectos legales de todo proyecto en el que quieras embarcarte y que esté relacionado con la sustentabilidad. Te invito a participar en la página web del Diplomado y a contactarte con las personas que te orientarán en relación a tu postulación. Bienvenido.